Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez, me encuentro este día en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato con Javier Pérez Salazar, quien es el responsable de esta área, de la fiscalización que se hace a nivel Guanajuato. Y es importante saludarlo primero que nada. Y me interesa platicar un poco de este programa de fiscalización que ayer ya se presentó de manera formal a los diputados, que es el programa de fiscalización 2020. ¿En qué consiste? Sí, muchas gracias Carmen por la oportunidad de platicar sobre un documento que es importantísimo para los temas de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización. Es importante porque nosotros que ahora estamos con objetivos muy definidos de combatir la corrupción, de minimizar los temas de impunidad. Es importante que a través de los roles que nosotros desplegamos podamos incidir cada vez más en este abatimiento de fenómenos lacerantes para la sociedad. Presentamos el día de ayer a la Comisión de Hacienda el programa 2020, que más allá de tener un número y un dato cuantitativo de actos, que por cierto vamos a desplegar 280 actos de fiscalización durante el año 2020, me gustaría poner el acento en tres aspectos que incorporan el programa. Uno, ha sido preocupante para la sociedad el tema de las empresas que facturan operaciones simuladas, mejor conocidas como EFOS. El programa ahora recibe esa inquietud gracias también a una sugerencia de la Comisión de Hacienda y vamos a incorporar la revisión de toda la lista de las empresas que están catalogadas como empresas mal llamadas, fantasmas, en la revisión de este programa. Es decir, vamos a identificar de todas esas listas quienes llevaron operaciones con los municipios, con el Estado, con los poderes, con los autónomos y vamos a darles una verificación muy especial, con la finalidad de poder darle a conocer a la sociedad si estas empresas de alguna u otra manera han cometido alguna irregularidad en las operaciones que han llevado a cabo con las entidades públicas. Eso me parece importante porque tiene un enfoque muy concreto y al final de las auditorías vamos a presentar un reporte especial de estas llamadas empresas EFOS. Ese sería el primer, digamos, punto a resaltar. Segundo punto, la fiscalización a partir de este año tiene un enfoque trascendental con relación a la alineación de las políticas públicas del Estado y de los municipios en lo que es la Agenda 2030 Internacional. La Agenda 2030 que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible que la Organización de las Naciones Unidas ha establecido como directrices del mundo. ¿Qué está haciendo el gobierno del Estado? ¿Qué está haciendo Guanajuato para poder alinearse a los 17 objetivos internacionales? El hambre, la salud, la seguridad, la vivienda, el agua. Todos esos son objetivos de la agenda internacional. ¿Cómo el gobierno del Estado a través de sus programas está alineándose a los objetivos internacionales y de qué manera está contribuyendo a ellos? Ahora la fiscalización ha establecido ese enfoque y vamos a desplegar 12 auditorías a las políticas públicas del Estado con la alineación a los objetivos de la ONU. Al final, vuelvo nuevamente con el ejemplo de las EFOS. Vamos a entregar un informe no solamente de la auditoría sobre el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios, sino vamos a entregar un informe que dé cuenta de a qué grado la política pública estatal está alineada a los objetivos internacionales y darle continuidad en posteriores años a ese mismo objetivo. Seguir manteniendo que las políticas públicas lleven una conducción de interés mundial, ya no solamente es el interés nacional o más aún el interés estatal. Ese sería el segundo elemento adicional que el programa tiene. Y el tercero es fortalecer la transparencia. ¿Cómo? Siempre ustedes y la ciudadanía se acerca para preguntar, oye, ¿qué pasa con esta auditoría? ¿En qué fase van? Y etcétera. Esto lo queremos de alguna manera ya presentar a través de una plataforma. Vamos a incorporar en nuestro portal de ASEG una plataforma de transparencia. Le vamos a llamar la transparencia de la fiscalización. ¿Qué va a hacer este portal? Va a poder darte en tiempo real el avance de cada uno de los 280 actos que te acabo de informar. Yo presenté un programa de trabajo con 280 actos de fiscalización. Desde el momento que inicie un acto, va a ser monitoreado a través de la plataforma y en tiempo real el indicador se vaya moviendo según las fases por las que vaya transitando. Entonces te va diciendo, mira, este está en la fase de campo, ya está en pliego, ya se notificó, etcétera, etcétera. Ya se presentó recurso, ya se resolvió, está en el congreso, etcétera. Toda la ruta la vas a poder ver por acto. Auditoría a municipios, auditoría al estado, auditoría de desempeño, auditoría de obra. Todas con el nombre y apellido concreto y en un solo monitor, dándote información detallada de ese estado. Claro que vamos a cuidar mucho el no transgredir los datos reservados, como van a ser nombres seguramente por la ley de datos personales, pero eso ya también abona a la transparencia. De esa manera, ustedes sin tener que acudir aquí, aunque estaremos abiertos desde luego a cualquier entrevista, podrán conocer el estado, el estatus real de cada uno de los actos, simple y sencillamente accediendo al por dar. Yo diría, son tres aspectos relevantes de nuestro programa 2020, que tuve la oportunidad ayer de platicar con los diputados y ya estamos prácticamente en arranque. Ahorita lo que traemos más bien es el tema de nuestra contingencia sanitaria, que nos ha detenido un poquito, nos ha detenido un poco en la calendarización que teníamos ya prevista, pero yo esperando que esto se supere a la brevedad posible. Auditor, estos 280 actos, ¿en qué sentido van, qué revisiones ya se propusieron hacer y son revisiones a lo mejor ya generales o pactadas desde antes o algunas particularidades que vienen también de la inquietud ciudadana o de dónde provienen? Sí, están integradas primero con 56 revisiones de cuenta pública a 56 sujetos fiscalizables del estado. Son 56 los actos, hasta el año anterior eran 55, pero se acaba de adicionar el número 56, que es la Fiscalía General. Si recuerdan, el año pasado se convirtió en autónomo y entonces ahora él tiene la obligación de rendir la cuenta pública de manera independiente al Ejecutivo, por eso se creó el sujeto número 56. Entonces hay 56 auditorías por cuenta pública, eso son auditorías legales, auditorías que por ley tenemos que hacer. También por una política de transparencia hemos tenido ya la costumbre de auditar la obra pública y vamos a realizar y se los propusimos a los diputados 46 auditorías de obra a los municipios, una por cada municipio. Entonces van 46 de obra pública. En materia de desempeño, auditorías de desempeño, tenemos 60 auditorías ya programadas, 12 exclusivas al Poder Ejecutivo, que eran las que comentaba que estaban alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible y otras van a ser a las entidades, a los autónomos, tenemos una a la universidad y también a los municipios tenemos también su propio paquete de auditorías. Y existen otras que fueron ordenadas por el Congreso desde el año pasado, pero que de alguna manera nos vincularon con el 2020 y otras que fueron denunciadas por ciudadanía y que fueron autorizadas y se incorporan en el 2020. Pongo un ejemplo, la auditoría a medicamentos. Medicamentos fue autorizada desde el año pasado en dos vertientes. Al proceso de licitación, adjudicación del contrato de medicamentos, que fue una auditoría concomitante que realizamos el año pasado y al cumplimiento del contrato. La concomitante al proceso de adjudicación y contratación se hizo el año pasado y la ejecución del contrato de medicamentos se va a llevar ahorita en el 2020 con relación al 19. ¿Por qué? Porque el contrato en realidad estuvo vigente durante todo el 19. Esa es una de las auditorías que llamamos mandatadas por el Congreso. Y así tenemos algunas otras del propio Congreso, al Instituto Estatal de la Cultura, de ahí tenemos una financiera y una de desempeño, tenemos una seguridad pública en prevención del delito, tenemos una para este obra pública de Yuriria, tenemos una para el organismo operador del agua de Celaya y tenemos otra de Salamanca que fue, por cierto, impulsada por el actual contralor relacionada con una obra pública en el municipio de Salamanca. Entonces, la conformación de los 280 actos vienen de muchas fuentes. Las ordenadas por el Congreso, las que por disposición de ley estoy obligado a realizar, las que provienen del mandato del Congreso, las que provienen de la ciudadanía y eso hace en realidad nuestro programa de 280 actos. Con estas tres aristas nuevas que vienen en el programa 2020, ¿cómo se va a ayudar a transparentar que no finalmente es el tema de la CEI? A que los ciudadanos tengamos esta confianza de que se están realizando ejercicio adecuado en los recursos y por parte de las autoridades. Sí, no. La intención es que podamos, digo, ganar un poco el terreno al déficit que tenemos de confianza como institución pública. Nosotros como ASEG no estamos exentos del grado de desconfianza que las instituciones públicas tienen. Y estamos convencidos que una de las variables que han generado la desconfianza de la ciudadanía es precisamente el no ofrecer la información que pública debe de estar en acceso de la ciudadanía. Entonces, con los programas como están planeados, con la diversidad, con las muestras, con las amplitudes, los alcances que estamos dando, pero sobre todo con la información que vamos a aperturar a partir de este año, creemos que vamos a avanzar un poco más en las variables de confianza en la institución. Vamos a dar la información oportuna, con las garantías correspondientes, ¿para qué? Para que el ciudadano tenga confianza en esta institución. Pero no solamente por el hecho de dar información, sino porque estamos convencidos que un impulsor de las auditorías en el terreno público son los ciudadanos. Si el ciudadano nos ve como un área aliada, no va a venir a denunciarme actos corruptos de lo público. Hemos visto cómo mejor se acercan a los medios de comunicación y llegan los ciudadanos y les presentan alguna irregularidad en el Estado, en los municipios, etc. ¿Por qué no voltean a ver a la SEC también como un área de oportunidad? Es decir, más allá de denunciar un hecho presumiblemente corrupto, ¿por qué no acudes a la institución? Queremos también con esta apertura de la información ganarnos esa confianza y tener como aliado al ciudadano para que se nos acerque y diga sí puedo confiar en la SEC porque sé que va a hacer algo, sé que va a responder y sé que va a reaccionar a las consecuencias de la fiscalización, que es un poco ahorita el terreno que estamos pisando. ¿Qué pasa con las auditorías y qué pasa con sus consecuencias? Verdaderamente se están impulsando, verdaderamente se están ejerciendo las acciones de responsabilidad. Queremos que esto verdaderamente sea un motivador para que la ciudadanía pueda ser aliado, elevemos el grado de confiabilidad, desde luego, pero también tener pues un auditor allá afuera. Que sean los ciudadanos. Así es, así es. Auditor, pues agradecemos mucho esta plática con nosotros aquí en Zona Franca y deseamos que tengan mucho éxito en este 2020, aún con contingencias que se puedan seguir realizando estas auditorías. No, pues muchísimas gracias Carmen y al medio por el espacio que me dan para poder informar precisamente el propósito es esto, ¿no? Acercar a la ciudadanía la información de esta institución para beneficio de la ciudadanía y para beneficio de nosotros. Muchas gracias. Al contrario, pues bueno, vamos a estar pendientes de todos los resultados de las auditorías porque seguramente también es nota para nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a usted, por favor, de su visita. Continúe pendiente de nuestra información a través de zonafranca.mx. Gracias.